El Jardín del Amor 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 Y como era tan hermosa, fragantosa y olorosa, se murió la pobrecita. ¡Ay, mi pantalón de felpa, se me ha roto por aquí! No lloré, yo tenía consellas por mi pantalón de dril. ¡Dame la manita, Pepe Luis! ¡Dame la manita, Pepe Luis! Se ha quedado sin pantalones, pobrecito Pepe Luis. Con sus nalditas al aire, van las rebajas de abrir. ¡Dame la manita, Pepe Luis! 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 ¡Dame la manita, Pepe Luis!